Soy el árbol que no cae Aunque ya no estés aquí Detestas que tenga el conocimiento para seguir Y luego me doy cuenta que yo sí sufrí Por no tenernos Cuando nos miramos al revés Mis ojos saltan, lloran, cantan Cuando nos miramos al revés Tus ojos me capturan otra vez Momentos para alcanzarnos Soy el árbol que no cae Aunque ya no estés aquí Pretendo y juro que mucho antes lo vi venir Y luego me doy cuenta que me destruí Por no tenernos Cuando nos miramos al revés Mis ojos saltan, lloran, cantan Cuando nos miramos al revés Tus ojos me capturan otra vez Nos miramos al revés Nos miramos al revés Es cierto, fue suerte No sé ya si se encuentre No, hasta luego Dice, no quiero verte Es una buena idea Es cierto, fue suerte No sé ya si se encuentre No, hasta luego Hasta luego Y sin regreso Cuando nos miramos al revés Mis ojos saltan, lloran, cantan Cuando nos miramos al revés Tus ojos me capturan otra vez León